Un retén falso sobre la autopista Puebla-Orizaba provocó un enfrentamiento armado entre policías federales y civiles armados, la mañana de este miércoles. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 225 en el municipio de Esperanza en el estado de Puebla. En este lugar fue asegurada la patrulla pirata, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar la respectiva carpeta de investigación. No se reportaron personas heridas o detenidas. Más información en el blog del narco.com